Bueno, a todos los trovadores tremendos que han pasado delante de mí, Orly, Román, Lucho, gracias, gracias. He disfrutado muchísimo vuestras canciones, algunas creo que se las envidio, eso no pasa, ustedes saben. Y entonces, pues, esta quiero dedicársela a Lucho, porque si no va a pegar, si no se la dedico, y a todos ustedes, pero en él muy especialmente. Que me cuenten las vidas que he vivido, las pasiones que no hubo de ocultar. Que me cuenten las flores y los tiros, las medallas, el terco caminar. Que me cuenten los árboles, los hijos, los cantos, a los héroes y al amor. Que me cuenten los gatos que he salvado de la noche. Y el ánimo infantil, que me cuenten los rotos de mi techo, la modestia y la guerra al marfil. Que me cuenten los gatos que he vivido, pero cuenten, que cuento con el odio, que me obliga a seguir enamorado. Que me cuenten los gatos que he vivido, pero cuenten, que no hay blanco sin negro, y que solo he querido vivir.